¿Pero cómo vas a irse de carne? Tu tía me estás robando 50 millones de pesos, me quedo callado. Hey, mis menores, hoy vamos a hacer una pequeña broma a la tía de Lucecita. ¿Qué fue el cabito mi tía? Ella llora por todo y por nada. ¿Qué le vamos a hacer creer? Que se perdieron 50 millones de pesos. Y los vamos a encontrar en el maletín de ella. Obviamente que cabe recalcar que hay mucha más gente en la casa, porque nos vinieron a visitar por el bautizo del niño. Está una tía mía, están las tías de Lucecita. Bueno, hay mucha gente. Entonces, cuando obviamente pierde algo en una casa, le echan la culpa a quién? A los que están de visita, obvio. Entonces, vamos a ver cuál va a ser la reacción de la tía de cuando veas 50 millones en el maletín de ella. Ay, Dios mío, qué peca. Mauricio, si le pasa algo, me tienes culpa suya. Pues yo, yo me hago cargo. Aquí es donde está durmiendo, ¿y de? ¿Cuál es el maletín de usted? Espérense, no sé. ¿Cuál es? Es un rosadito. Ah, velo acá. ¿Es el de ellas? Sí. Ay, qué peca. ¿Estás segura que es el de ellas? Sí, porque es el de ellas. ¿Sí? ¿Y lo hice? Sí, ah, sí, sí, es el de ellas. El saco que tenía. Mire, se vengan en agua, ahí está, que está. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, sí, entonces, está. Mira, con el saco de ahí. Ahí, vamos a ver, vamos a ver, está ahí. Ay, Dios. Gracias. ¿Le pasa algo a mi tía? Bueno, yo no sé. Yo no sé. Bueno, vamos a bajar y vamos a empezar a hacer el escándalo más perraco que me perdió. Usted. Usted y yo lo apoyo. Pero usted hace la que no sea. No, yo me hago obviamente la que no sea. Ok, bueno. Vamos a ver qué va. Vamos a ver. Oye, Nelia, venga. ¿Tú está atrás? Venga. Mira, me perdi una plata, que al favor, y que le de la familia quayan todos por acá. ¿Y tú? Una plata y que a todos quayan por acá. Háganle, háganle, háganle. Háganle, háganle. Háganle, que les ponen a la sala. Pues todavía, hacerme un favor, acompáñame para la sala. Gloria, hacerme un favor, acompáñame a la sala. Tía, hagáme un favor, suspéndame ahí para la sala, por favor. Tía, déjalo ahí, déjalo ahí. Me he dado las manos. Ay, yo también voy para la sala. Espera un momentico que venga mi tía Rosy. ¿Por qué estás respirando así? Ah, porque estoy agitado. Porque me parece increíble lo que me está pasando acá. No, 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 no. ¿Qué tiene que ir a mi tía? A ver, porque se me la baja. No, 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 no. Rosy. ¿Y a la calandarla que tiene el qué? Yo no sé, Andrés. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Es que le dejamos una huella para hacer café. Ahorita, ahorita. Tía, siéntase. Si hierve. Pues que hierva. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Se me acaba de perder algo aquí en la casa. Y pues los únicos invitados son ustedes. Así que con la pena que me da, me va a tocar revisarle a cada uno el maletín. ¿Pero por qué? ¿Cómo alguien de Andrés? ¿Dónde están los maletines de ustedes? Arriba. Si yo no tengo que revisarlos. ¿Qué pasó? Porque se me perdió algo. Se me perdieron 50 millones de pesos. ¿Qué? ¿Cómo? 50 millones de pesos me perdieron. No, no, no. ¿Y todos esos pedidos que aquí en la casa? Todo es muy chulo. Eso es que era en otra parte. Eso es que era en otra parte. Así que voy por los maletines. Uy, hasta luego. No, 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 no. No, 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 no. Pero eso tiene que ir en otra parte, pero como así que la vas a perder aquí en la casa. No, no puede ser así. No puede ser nada. Ahí está. Parece el mal hecho porque todos somos aquí. Claro. Entonces no vinimos a robar. Si subió la presión. Nosotros vinimos a pasarla chévere. Vamos a pasarla a otro lugar. ¿Eso es de quiénes son? Y es que ¿a dónde estaban? Son de nosotras. Andrés, ¿y quién? De nosotras. De mi mamá. De mi mamá. El mío. Este que está aquí. Y es el mío. ¿Ese de quién es? De nosotros. Este es el mío. ¿Ese? De mío. ¿Y ese? De mío. ¿El tuyo suegro? ¿El tuyo? Lleva una bolsa que está en arriba. Pueden deslocar todo lo que quieran. La pieza de rocío es el mío. Ok. Nosotros ponemos a estlocar. Imagínate. A la pieza de ustedes nosotros ni pasamos. Además aquí también hay cámaras, ¿no? ¿Cómo se dio cuenta? Aquí también hay cámaras. Hay que revisar las cámaras. Hay que revisar las cámaras. Porque aquí también hay mucha gente. Los dos maletines. Hay que mirar las cámaras. Hay que mirar las cámaras. Sí, pero en los cuartos. Y además, ¿de cuántas personas te perdió eso? Porque aquí también hay mucha gente. En los cuartos no hay cámara, suegro. ¿Suegro lo cogió o qué? ¿Por qué altera así? ¿Quién es ese? Ese es el mío. Octavio o qué? No, tío. ¿Por qué? No, no te dije de cuándo se me perdió la planta. No, no te dije de cuándo se me perdió la planta. Pues todo el mundo era familia. Ayer hubo más gente aquí. A mí ya no vamos a calar las dudas si ustedes lo cogieron. Y si ustedes no lo cogieron, me disculpo. ¿Para qué son las cámaras entonces? A ver si está la persona ahí. Usted mira así. ¿Usted quién es? El mío. Ay, por favor. ¿Usted quién es? Mío. Ay no. Mira. ¿Qué fue? Mira. No, no sé si. ¿Quién quiere este maletín? Ayer no me va a creer una cosa de... ¿Ayer? ¿Cómo vas a hacer todo esto Ayer? ¿Ayer no? Ayer, no, no? ¿Ayer no? Te parece un esto Ayer. ¿Vayaذista en la chica para hacer una cosa? Usted. ¿De quién es este maletín? ¿De quién es este maletín? ¿Entonces? Yo no sé nada de ahí. ¿Entonces qué fue? Yo no sé nada de ahí. ¿Usted tiene nada de ahí? ¿Por qué no me dice, Aidee? ¿Por qué coloca así a robarlo a uno? Dígame, yo le doy la plata, pero no le coloque así. ¿De quién es ese maletín? Es el mío. ¿Y entonces a dónde encontré la plata? Tengo mucha necesidad, pero yo no voy a robarlo. ¿A dónde encontré la plata, Aidee? Mucho menos a usted que el marido de mi sobrina. Yo no lo voy a robar. No, Aidee, a mí me parece incómodo lo de Nelia. Ay, Valeria, es un tía que vaya a la casa. Ay, por favor, dígale que vaya. No, 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 que vaya, que vaya. Dígale, dígale, dígale que se vaya. ¿Y yo cómo te voy a ir yo sola? ¿Pero en qué momento si ella estuvo acá? Que vaya, que se vaya. Y no le hagan la plata del transporte, que vaya. No, ella sí lo que hagan. Tu tía me está robando 50 millones de pesos. No le digo nada. Me quedo callado. Dígale a mi tía. ¿Le va a gustar? ¿Cierto que no? Dígale a su tía. Yo no entido, yo no entido. Eso es mío, pero yo no entido. No, no, no. No, yo no entido. No, yo no entido. No entido. Y a mí me importa que le dé algo a la señora. Qué pescado. Él la manda a la droga. Mauricio, dígale la verdad. Un vicio. ¿Qué le digo? Dígale la verdad. ¿Qué le digo? Que es una broma. Le va a dar algo a mi tía. Ay, qué pescado. Por tanto de serio, vos también. No, qué pescado. No, no. No, no. No, no. Es una broma. Es una broma tía. Es una broma no se hace. Pecao. Ay, yo le voy a dar 50 mil. Déjamelo 50 mil. Ay, ya. Dicen aquí y yo le damos. A mí le puso a el cuchero.